Buen día, estamos con Francisco Hernández, uno de los pilotos que a lo largo de las últimas temporadas ha sido renombrado en la provincia de Entre Ríos, Oriundo de Ramírez, de la cuna del automovilismo de la provincia de Entre Ríos, nos visitó, como ya conocieron en todas las plataformas de Paralelo 32, hace algunas semanas confirmó el pase del ETC Mouras al ETC Pista, es decir, que va a estar junto con el turismo carretera durante esta temporada 2020, lo tenemos aquí en la estructura de Paralelo, a quien lo saludamos y le agradecemos, Frank, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Buenos días, Nico, buenos días a toda la gente acá de Paralelo, a toda la gente que nos está viendo, un gusto poder estar acá tomando unos mates y charlando un ratito con ustedes, así que muy agradecido por esta invitación y bueno, vamos a charlar un ratito de lo que se viene en este 2020. Bien, bueno, ¿cómo estás ahora? Sensaciones ya un poco menos de euforia, me imagino, de aquella carta que recibiste nada más ni nada menos que el presidente del ETC Mouras al Cane, aceptando el pase que habías pedido al ETC Pista. Sí, la verdad que no, no hay menos euforia, es el alimento para poder afrontar esta situación y poder estar presente ahora en menos de 30 días o un poquito más en la primera carrera en Viedma, que es el 16 de febrero, así que estamos trabajando duro para poder estar y ser competitivo, obviamente, buscando lo mejor entre un conjunto de auto, motor y bueno, nosotros que tenemos que estar a la altura de la circunstancia y no dejar de aprender para poder estar lo antes posible adelante. ¿Es un pasito más hacia el gran sueño? Bueno, y sí, obviamente que se trabaja todos los días para ir escalando en este ambiente que estamos desde los 5 años cuando me compraron el primer karting, cuando a los 6 corrí la primera carrera en el entrerriano de karting. Es todo un camino, es lo que me apasiona, así que bueno, ir escalando año a año es como como, bueno, algo satisfactorio en lo personal, algo muy lindo y es lo que te alimenta a poder seguir luchando cada día y bueno, no sé si hay un techo en este ambiente o si se le puede decir así, trato de disfrutar al máximo el presente, de tomar conciencia de esto que estamos pasando y disfrutar el proceso de todo esto que se está haciendo porque de repente llegás a lograr o no lograr y te olvidaste de disfrutar el camino y bueno, después capaz que no tenés otra posibilidad de hacerlo, entonces estamos prestando la atención a todas esas cosas que son lo más importante para todos nosotros, así que bueno, muy contento ahora de poder estar acá con ustedes tomando unos mates y conversando de todo esto. Hablaste del camino, Rapi, tú haciendo un reconto porque hiciste de las tuyas en el karting, representaste de nuestro país en el karting, bueno, hoy ya en el automovilismo profesional, pero contale un poquito a la gente, una breve reseña, todo lo que hiciste arriba del kart. Y bueno, el kart para mí es como, es lo que más, lo más lindo, lo más lindo para mi cuerpo, para mi mente, para todo lo que me genera este deporte, es algo que no se puede superar para el que es un apasionado del automovilismo, es algo que nunca lo vas a dejar si te gusta este deporte y es como andar en bici, es como podés pasar años sin andar en bici pero cuando te volví a subir a la bicicleta salí andando. Exactamente, ¿hiciste karting entre arriano? Arranqué a correr, mi primer carrera fue acá en María Grande en una pista de tierra, acá cerquita de donde estamos, tenía seis años y bueno, arranqué en la categoría escuela, en ese momento la categoría escuela era con los motores 50 de la moto, no eran los motores 4 tiempos y bueno, hicimos karting de tierra con goma lisa, esa fue nuestra escuela y ahí empezamos a correr, después se corrió acá en el entrerriano en pistas de asfalto como Paraná, Concordia, bueno, todos esos lugares y bueno, fuimos creciendo, aprendiendo, me dieron, mi familia me dio la posibilidad de ir a correr el campeonato bonaerense que ya era otro nivel, había pilotos que corrían en el campeonato nacional y en ese momento en el bonaerense, después tuve la posibilidad de correr en el campeonato argentino, primero con la categoría steel en ese momento que eran los motores de la motosierra, después pasamos a correr en una categoría que era TBR 70, era la escuela del argentino en ese momento y bueno, así sucesivamente hasta con nueve años ya debutar en una categoría con motores 125, con karting grande, siempre un poco adelantándome a la categoría, fue una cuestión de que éramos dos en mi familia que corríamos, mi primo, yo, entonces como él era más grande armaban dos karting iguales para los dos y bueno, ahí tenía que subir y correr y correr y bueno, eso me ayudó mucho, todo lo que fue poder ir a los fines de semana de carrera de karting, viajar y en muchas oportunidades sin la presencia de mis padres, rodeado de gente grande, me hizo madurar en ese sentido de no tomarlo tanto como un juego, sino como lo que realmente quería hacer y bueno, creo que soy un bendecido, un agradecido de no tener que haber elegido qué es lo que quería hacer, sino ya saberlo desde muy chiquito cuando le pedí a mi familia que me compren un karting que quería correr y bueno, vengo de una familia en la que mis tíos ya corrían, que viví todo eso desde que tenía pañales directamente, iba a la carrera de fórmula y bueno, era casi imposible que no pase esto, así que bueno, acá estamos, en el camino. Exactamente, hiciste también, bueno, TC Pista Mouras, en lo que es la escuela del ACTC, TC Mouras hasta hace algunos fines de semana y ahora llegó la oportunidad, como contabas, de pasar a la categoría telonera de la Asociación de Correros del Turismo Carretera. O sea, ya te estás preparando, tanto mentalmente, físicamente, pero económicamente, que lamentablemente es lo más importante, ¿no? Y sí, es una preparación en varios aspectos y bastante importante, sí o sí hay que entrenarse mentalmente y físicamente, es lo primordial para poder afrontar todo el trabajo que hay y luego en la calle, juntando el presupuesto y luego, ¿no?, arriba del auto. La carrera más grande que corremos es la que tenemos que correr abajo del auto y bueno, hay que estar al 110% para, en este corto receso que tenemos, poder estar lo más armado posible para la primera carrera y estar ahí, estando a la altura de todo lo que esto significa y de la dimensión que representa para nosotros estar acá. Ya voy un poquito más lejos, ¿cómo tomás la Copa de Oro del TC Mouras del año pasado? ¿Podría haber hecho...? Bueno, para mí el 2019, personalmente, fue un año muy particular. No tuve los resultados que uno pretende en lo deportivo, pero creo que lo que no tuve por un lado lo gané por el otro, que fue en aprender muchísimo de todo, no solamente en el ámbito del automovilismo. Bueno, aprendí bastante, creo que eso es lo que rescato, siempre encuentro cosas buenas dentro de lo no tan bueno y creo que fue un año grandioso. Vamos con todos esos aprendizajes a volcarlos este año y bueno, teniendo como referencia todo lo que vivimos el año pasado, queremos evitar pasar por ciertas situaciones este año, así que estamos trabajando para eso con otra mente, con otra cabeza y muy contento y disfrutando sobre todo el camino, que no es fácil. Por ahí me salté un poco de lo que me preguntaste del kart. Llegué hasta esa parte de los nueve, diez años nomás. Pero bueno, luego tuve la posibilidad de retornar en el deporte, estuve alrededor de tres años parado, entre los once, doce a catorce años prácticamente. Ahí me dieron la posibilidad nuevamente de volverme a subir y después de tres o cuatro años de inactividad, volver y fue nuevamente reencontrarme conmigo mismo, así que desde ese entonces no he estado lejos de este deporte nuevamente. Así que bueno, seguiré luchando siempre que pueda y que la situación lo permita por estar acá. 2020 también significará para vos conocer la mayoría de los autódromos de los circuitos de la República Argentina, porque en el TC Pista Mouras y en el TC Mouras salen, pero poco, del Roberto José Mouras justamente, ¿no? Sí. Tuve la posibilidad cuando terminé la secundaria, es como que hay un vacío entre poder seguir corriendo o estudiar o ese tipo de cosas. después de un tiempo pude buscar la manera de ingresar al automovilismo y por primera vez me subí en auto con techo en el 2015, 2016 y en el 2017 pude correr en top race. Claro, exactamente. Lo que me permitió conocer varias pistas, no tantas, pero conocer pistas que no conocí con el Mouras. Entonces, como ser Concordia, una pista que corre el turismo carretera, General Roca no se corre, pero la conocí, corrí en Salta, corrí en San Juan, en el Sonda, corrimos en varios circuitos que realmente te abre el abanico a conocer, ¿no? De todo esto. Así que tenemos muchas pistas por conocer, mucho por aprender todos los días y estamos dispuestos a poner todo para eso. Va a ser un hermoso desafío para nosotros, a donde vamos a tener que poner mucho enfoque en las primeras tandas de prueba para conocer la pista y luego empezar a trabajar en base a lo que venga. Hablaste con Ayrton, Ayrton Londero, piloto ya, digo, me animo a decir consagrado dentro de la categoría del TC Pista, en negro. No creo que te diga dónde tenés que tirar el frenaje ni nada, pero un poco de la incertidumbre que tenés con respecto a la categoría te la podés sacar. Y, sí, no creo que nadie regale nada en este ambiente, así que es muy difícil que entre nosotros pase ese tipo de situaciones, salvo que estemos en categoría diferente, pero la carrera se arranca a correr abajo y... Totalmente. Y, por ahí, bueno, creo que la estructura a donde pueda llegar va a ser la encargada de poder brindarme toda esa información. Más allá de que vivimos a cuadras de distancia nomás, creo que no, ni siquiera le preguntaría. O sea, porque si me viene a preguntar algo distinto lo voy a decir también, me entendés, es lógico. Así que, bueno, vamos a tratar de aprender, de estar a la altura y de ser lo más competitivo posible. Va a ser lindo para la ciudad. Ustedes son dos pilotos siempre que, bueno, Damián también, Manu que viene abajo también, son muy agradecidos a Ramírez, a la gente de Ramírez. Digo, va a ser algo lindo tener a los dos juntos dentro de la misma categoría por la TV pública, nada más ni nada menos. Sí. Creo que Ramírez es una cuestión con el automovilismo un poco especial porque esto no... Hoy en día o hace dos años o un año es como que fue todo un... Sí, el boom. Un boom por la tele a nivel nacional y todo eso. Tenemos deportistas como ustedes también acá, que han competido a nivel mundial y en otro deporte o en este deporte y no tuvo la repercusión que genera esto. Sí. Y estábamos hablando de, no un nivel nacional, estábamos hablando de un nivel global. Exactamente. Entonces, por ahí veo eso también, ¿no? Es como que la gente le gusta mucho el TC, es lo que al argentino le gusta, son fanáticos de esto. Y por ahí le ponen un campeonato del mundo de karting y no lo miren. No. Eligen la carrera. Yo fui a correr dos veces el mundial de karting y me miraba mi familia y un par de amigos por internet. Exactamente. Y ganaste una carrera en TC Pista Moura y te recibe todo el pueblo, ¿me entendés? Entonces... Son cosas distintas, la gente le impacta diferente y está buenísimo. Creo que la energía que transmite la gente es hermosa porque se lo toman muy personal, se sientan adelante de la tele, me imagino, y se ponen contentos cuando te va bien y cuando haces algo mal seguramente te deben decir de todo también, ¿me entendés? Porque lo viven así, es muy pasional esto. Entonces, nada más que palabra de agradecimiento a toda la gente porque pone el tiempo de su vida y lo destina más allá de todo en nosotros, que hoy somos los que estamos ahí ocupando ese lugar. ¿Quién sabe qué pasará mañana, no? Claro. Pero hoy estamos ahí y la gente está. Entonces, hay que ser agradecido y sentirlo sobre todo. Totalmente. Fran, una de las últimas. ¿Ya te planteaste objetivos para el 2020 o querés adaptarte de la mejor manera en la nueva categoría e ir viendo? ¿Y es muy temprano como para ponerse objetivos de resultado? ¿Te referías vos? Sí, no, digo, por el cambio justamente por eso ocupé la palabra adaptación. Va a ser muy importante para vos cada fin de semana. Sí, creo que lo principal acá es tener el disco rígido en blanco y empezar a grabar y tener la mayor cantidad de espacio para poder almacenar toda la información útil, ¿no? Obviamente, no toda la información, sino lo que ir tomando, todo lo que podemos ir empleando y que nos puede sacar adelante en ciertas situaciones. Creo que todos los días nos pone a prueba la vida, sí que hay que aprender y, bueno, después de todo ese aprendizaje, volcarlo y dar lo mejor una vez que estamos entre la butaca y el volante, ahí es donde tenemos que poner todo. Claro. Seguramente la gente que está mirando esto se preguntará con qué va a correr, con quién va a correr, va a seguir con el bull. Bueno, todavía no hay nada seguro, no hay nada confirmado. En unos días seguramente caerá la confirmación, ¿no? Sí, estamos viendo todo eso. Si bien somos conscientes de que nuestra habilitación llegó días después, pasado fin de año, ya como... ¿Eran menos días de trabajo, digamos? No, para mí mejor fue como arrancar el año con una noticia hermosa, como un regalo prácticamente de este año, ¿no? Sí, sí, sí. No un regalo porque me lo regalaron, sino como arrancar el año con esto es algo increíble. Es un logro de todo el grupo que hizo posible esto, de toda la gente que está detrás de esto hace años, ¿me entendés? Desde el karting hasta el día de hoy, la gente que estuvo, las que están, es un logro de todo el grupo. Así que arrancar así te da mucha energía para salir a afrontar todo esto que se viene. Y en cuanto a lo del equipo, hay que buscar la mejor opción. Somos conscientes de que es muy importante tener un auto competitivo para funcionar adelante. Más allá de que va a ser un año muy lindo porque hay... Se da la casualidad y la posibilidad de que se juntan muchos pilotos que conozco en el TC Pista este año, que conozco de que somos así. Sí. Y son todos rápidos, son todos buenos. Por algo están acá. Entonces, para mí, un placer poder compartir la pista con toda esta gente, aprender de ello. Y bueno, obviamente, competir y tratar de ganar es para lo que estamos acá. Sí. A veces se gana, pero la mayoría de las veces luchamos para estar, para aprender y muy pocas veces tienen la posibilidad de ganar. Por eso repercute y causa lo que causa una victoria, ¿no? Sí. En cuanto a lo del equipo, retorno con eso. Con el equipo del Buri no creo que sea posible seguir. Le quería comentar a la gente porque he leído como que la gente cree que seguimos ahí, pero no hay posibilidades porque él ya tiene su equipo confirmado de TC Pista, de ya el mismo equipo del año pasado. Sí estaba la posibilidad si yo tenía que seguir en TC Moura. Claro. Pero ya habíamos hablado que si aparecía esta posibilidad, él antes del cierre del año ya tenía confirmado prácticamente la continuidad de sus dos pilotos. Así que estamos buscando en estos momentos tratar de redondear eso y buscar el mejor equipo, el mejor auto y, bueno, el mejor grupo para… porque somos conscientes de que son carreras en las que incide mucho la parte del motor y del auto, así que hay que buscar un buen conjunto para estar muy competitivo. Bien. En cuanto a números, ya lo pediste, ¿vas a ver cuando confirmes el equipo o no? El número del auto. El número del auto. Bueno, este año, ni bien recibí la carta para pasar de categoría, nos dan la planilla para elegir los números. Obviamente que el 127 estaba disponible. Cuando empiezo a enviar esto a las publicidades que me acompañan hace mucho tiempo, recibo un mensaje de una publicidad amiga que me dice que este año tenemos que ir con otro número. Ah, mira. Así que, bueno, elegimos el 33. Este año vamos a ir con ese número y, bueno, lo vamos a lucir seguramente, lo vamos a mostrar. Bueno, perfecto. Fran, la última. Te di el espacio como siempre para agradecer. Bueno, esto que está pasando es mérito de todo el grupo que lo hizo posible, de todas las publicidades que han estado desde que arranqué a correr, ya en los últimos años del karting. también, gente que me ha acompañado, que me ha acompañado cuando fui a correr mi último mundial en España, que después siguieron acompañándome cuando arranqué en Top Race, después cuando saltamos al Pista Moura, a TC Moura. Gracias a toda la gente que ha estado en todo este camino, los que estuvieron el año pasado y los que están hoy en día. es gracias a toda la gente que está detrás, a toda mi familia, a mi viejo, mi vieja, a mi hermano, los amigos que siempre han estado y mucha gente que no está pegada en el auto, pero que siempre han estado de atrás empujando y colaborando y dando una mano de distintos ángulos, de distintas maneras, no solamente una mano de publicidad. Así que soy un agradecido y esto es de todos nosotros, así que bueno, vamos a ponerlo y vamos a seguir luchando por todo este grupo. Gracias Fran. Muchas gracias a ustedes por esta nota y por darme la posibilidad de venir a compartir un grato momento tomando unos mates contigo y toda la gente de Paralelo. Así que un saludo para todos y muchas gracias.